Hola, mi nombre es Cintia Francia, profesora de yoga del Instituto Peruano de Deporte. Bienvenido a una clase más del programa Actívate en Casa. La secuencia del día de hoy va a ir dirigida para los adolescentes y público adulto en general. Entonces, acompáñame para esta meditación guiada. Lo único que vas a necesitar es tu mat. También lo puedes realizar en tu cama, en la comodidad de tu hogar. Entonces, prepárate. Lo único que vas a hacer es tumbarte en el suelo. O, si deseas, puedes estar también sentado en tu bloque, cruzando piernas en postura de meditación. Entonces, vamos a empezar. Vas a cerrar tus ojos en el lugar donde estés. Y vas a enfocarte y concentrarte en tu respiración primero. Relájate. Y si estás acostado, estamos en la postura de Savasana. En la postura echado. Boca arriba, con las palmas hacia arriba. Recuerda que las palmas hacia arriba es para recibir. Estás descargando con el dorso de tu mano en el suelo, en tu mano. En esta posición, empezamos entonces a respirar. Inhalo. Exhalo por nariz. Inhalo. Exhalo por nariz. Tercera. Inhalo. Exhalo por nariz. Eso. A ese ritmo, a esa tranquilidad. Quiero que te enfoques en el presente. Quiero que te ubiques ahora en cómo está tu cuerpo. Cómo comienzo a enraizar cada parte del cuerpo. Desde los pies hasta la cabeza. Vamos a ir por partes. Y recuerda que si aparecen pensamientos, no te preocupes. Esos pensamientos, déjalos pasar. Enfocándote siempre, cada vez, en la parte de tu cuerpo. Entonces, una vez que ya estés cómodo, en postura de meditación, si estás sentado, trata de enderezar tu espalda. Si estás acostado, trata siempre de sentir toda tu espalda, tus huesitos, bien unidos en la zona del suelo. ¿Ok? Entonces, con ojos cerrados y en postura de relajación, iniciamos esta práctica del aquí y el ahora. Vas a comenzar a sentir y a percibir qué es lo que sucede con tus talones. Tus talones suavemente se comienzan a relajar. Tus deditos de tus pies. Se relajan ahora tus pantorrillas. Relaja los femorales. Toda la parte posterior de tus piernas se comienzan a relajar. Eso. Relaja las nalgas, los glúteos. Sientes ahora como tu coxis se une, se adhiere completamente hacia el suelo, hacia la tierra. Si estás sentado, siento bien los isquiones en el bloque, en la almohada. Y comienzo a sentir cada disco de la columna enraizarse, uno por uno. Siente como tu cuerpo se va uniendo hacia el suelo. Disco por disco. Relaja tus brazos. Se relajan tus dedos. Sientes ahora tus homóplatos unirse al suelo también. Relajo el cuello. Relajo el trapecio. Voy a relajar los músculos faciales también, tratando de que no apretar la mandíbula, de soltarla, de relajar los músculos de la cara, la frente. Los relajo con cada exhalación. Es mucho más fácil. Y mantengo todo mi cuerpo físico completamente relajado. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Cuando comiencen a venir esos pensamientos, lleva tu atención y tu mirada hacia el entrecejo. Cuando miras y prestas atención hacia el entrecejo, vuelves a enfocarte y desde ahí prestarle atención a todo tu cuerpo. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Voy percibiendo. Inhala y exhala. Tal vez comienzo a escuchar los latidos del corazón un poco más fuerte. Tal vez me doy cuenta de que necesitaba estirar un rato, relajarme. Dejo de un lado la tensión, la preocupación. Dejo que pase, que se libere. Y comienzo simplemente a inhalar y a exhalar. Ahora que tu cuerpo físico está totalmente enraizado en el suelo, lo que vas a hacer es dejar que tu cuerpo sutil comience a ascender. Deja suavemente, visualízate ascendiendo. Despacio, sin tensión, sin preocupación. Y vas a utilizar ahora la visualización para que puedas visualizar un río y tú sentada, sentado, observándolo. Siempre visualízate con ropa de color blanco, observando ese río que viene a ser tu mente. Ese río con esa tranquilidad, con ese caudal, con ese sonido de agua que escuchas. Deja pasar y fluir los pensamientos y vuélvete a enfocarte en tu respiración. Inhala y exhala. Sin peso, recuerda que solo está tu cuerpo sutil, como si tu peso fuese de una pluma. No hay tensión, no hay pesadez, no hay emoción sostenida. Y a todo eso lo comienzas a liberar con tu cuerpo físico en el suelo. Inhala y exhala suavemente. Y presta la atención a tu cuerpo. Siente como ingresa el aire por tu nariz. Ese prana que es tu energía vital. Exhala despacio. Trata de demorarte unos segundos más al momento de exhalar. Inhala. Exhala. Eso, muy bien. Una vez más. Sigue tranquilamente inhalando y exhalando. Poco a poco. Poco a poco. Si necesitas traer algún pensamiento para que tú estés más tranquila, busca una intención. Y que esa intención responda también con tu cuerpo. Agradecele también al cuerpo por funcionar correctamente, por permitirte tener este espacio de esta práctica. Sigue contemplando el río con áreas verdes alrededor. Busca tú y visualiza un espacio donde cada vez que tú puedas bloquear el sentido de la vista, vayas hacia esa dirección donde encuentres un poco más de paz, de tranquilidad. Despacito. Muy suavemente. Tu cuerpo comienza a relajarse cada vez más. Toda la tensión está soltándose en el suelo, en la tierra. Y poco a poco voy sintiendo como algunos espasmos de mi cuerpo. Comienzo yo a moverme. Quiere decir que también estoy viendo y sintiendo la acumulación de cansancio. Aprovecho entonces. Inhalo. Exhalo suave. Vamos a dejar que el cuerpo sutil comience ahora a descender lentamente. Suavemente. Imagínate que vas como una pluma de un lado hacia el otro hasta que llegues a tener contacto con tu cuerpo físico. Una vez que uniste tu cuerpo físico, comienzas muy suave, sin abrir los ojos, a mover los deditos de los pies y los deditos de la mano. Deditos de los pies y deditos de la mano se comienzan a mover. Y voy a ir despegando cada parte del cuerpo. Voy a ir despegando del suelo. Voy sintiendo como las pantorrillas se liberan del suelo. Voy sintiendo como los femorales se liberan. Las nalgas, las nalgas, la espalda y cada disco de la columna comienza a desprenderse nuevamente en la tierra. La espalda te trae y te devuelve. Ahora tú, como estás echado o si estás sentado, lleva tus brazos y estíralos. Estíralos, entrelaza tus dedos, abre la boca, bosteza, estírate como si estuvieses en tu cama, igualito. Y luego te acurrucas en posición fetal. Te pones de costado, así como está Mediteri, echadito de costado. En la posición, me voy a acurrucar en posición fetal, así como está Mediteri con las rodillitas flexionadas, los bracitos. Estoy acostado en esta posición, posición fetal, rodillas juntas. Me acurruco, me engrío, me quiero. Y recién con permiso de tu cuerpo, tú vas a apoyar una mano primero y luego recién vas a sentarte. Pasas a sentarte en la postura de meditación. Ahí está. La postura de meditación. Y recién vas a abrir tus ojos, vas a inhalar, cruzo los brazos, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Una vez más, inhalo, junto a palmas en ángel y mudra hacia el pecho. Y voy a finalizar esta práctica. Espero que te haya gustado, que hayas relajado. Y escúchela cada vez que necesites tomarte un break. Namasté. Nos vemos hasta la siguiente clase.